Los Papis R7 Sigue pasando el tiempo y de ti no me olvido Sigue pasando el tiempo y te sigo queriendo Y aunque lo he intentado, de mi pensamiento no te pude borrar Poquitos de cielo que me hechizaron Poquitos de cielo ya me enamoraron Esa es mi condena, es mi delirio y mi pena Los Papis Ojitos de cielo no te olvidaré Ojitos de cielo siempre te amaré Ojitos de cielo vuelve por favor Que te estoy esperando aquí en mi corazón Ojitos de cielo no te olvidaré Ojitos de cielo siempre te amaré Ojitos de cielo vuelve por favor Que te estoy esperando aquí en mi corazón Ojitos de cielo vuelve por favor Conos cachitos de cielo vuelve por favor Yo soy Javi ¡Cumbia! Sigue pasando el tiempo y de ti no me olvido Sigue pasando el tiempo y te sigo queriendo Y aunque lo he intentado, de mi pensamiento no te pude borrar Ojitos del cielo que me hechizaron, ojitos del cielo ya me enamoraron Esa es mi condena, es mi delirio y mi pena Ojitos del cielo no te olvidaré, ojitos del cielo siempre te amaré Ojitos del cielo vuelve por favor, que te estoy esperando aquí en mi corazón Ojitos del cielo no te olvidaré, ojitos del cielo siempre te amaré Ojitos del cielo vuelve por favor, que te estoy esperando aquí en mi corazón Ojitos del cielo no te olvidaré, ojitos del cielo siempre te amaré Ojitos del cielo vuelve por favor, que te estoy esperando aquí en mi corazón Ojitos del cielo no te olvidaré, ojitos del cielo siempre te amaré Ojitos del cielo vuelve por favor, que te estoy esperando aquí en mi corazón Ojitos del cielo vuelve por favor, que te estoy esperando aquí en mi corazón